Cansado de pensar toda la noche en el sofá Mirando la llovina en mi ventana empañada Cómo no te das cuenta La puerta que me hace Y yo haciéndome que todo está bien En esta mierda de fase Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos Tu olor, estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos, vuelvo y te veo Once y once, siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Esto ya no me funciona De mi mente ya no quiere salir Los nervios siempre me traicionan Odio que me hablen de ti Es como una tormenta No para de llover, los días siguen oscuros Porque no estás aquí Pensé que era mi futuro Y me quedé en el pasado esperando por ti No para de llover, los días siguen oscuros Porque no estás aquí Dime cómo de llover, los días siguen oscuros Dime cómo dejo de sentirme así Cómo no te das cuenta La puerta que me hace Y yo haciéndome que todo está bien En esta mierda de fase Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, tus besos Y tu olor, estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos, vuelvo y te veo Once y once, siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Oh yeah, yeah Y yo sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos Tu olor, estoy adicto a tu piel Si cierro los ojos, vuelvo y te veo Once y once, siempre te deseo Porque sigo extrañando tu cuerpo Sabiendo que no vas a volver Hacen falta tus abrazos, a tus abrazos, a tus vecinos Gracias por ver el video